¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Llevo un año esperando este momento, con muchas ganas otra vez yo me presento Con mi tomeltas y mi voz bien afinada, aquí me tienes otro aliento en la grasa Y soy ya por mí y me extraña más, que le encuentro de atrás Me conocí en febrero y hace cuatro años Aquí estaremos por siempre, me encanta y hasta mi bando Me encanta tu ritmo, me encanta cuando vacila Me encanta cuando tú bailas, le das sentido a mi vida Y me emociono cuando te escucho gritar Así lo das, cuando te escucho gritar ¡Vamos más fuerte! Y cuando te escucho gritar Así lo das Mi sueño es de murgueras, que está alojada por compañeras Que llevo siempre en el corazón Y como siempre bien maquillada, la purpurina brilla en mi cara Somos murgueras por vocación Música Y me emociono cuando te escucho olvidar, vacilona, cuando te escucho olvidar, vacilona, vamos más fuerte, vacilona, cuando te escucho olvidar, vacilona, vamos con ganas, llegó vacilona, que nuestra fiesta comienza a vacilar, vacilona. La fiesta, vacilona. Gracias por invitarnos y la enhorabuena porque año tras año hacen un evento tan solidario que hay mucha gente que necesita la ayuda de todos nosotros, que por desgracia la vida nos gusta para todos de la misma manera. Bueno, nada más, dedicarle nuestra actuación a nuestra superdirectora, que hoy por motivos personales nos va a estar aquí. Y bueno, hay un par de componentes más que también faltan, que también nos acordamos de ellas. Pues ya sin más, nuestra despedida y esperando estar aquí el año que viene. Muchas gracias para los títulos. ¡Gracias! Oh, 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 oh Esto se acabó y espero verte de nuevo aquí Cantándote otro baño Esto es carnaval, ya sin ellos hay emoción Y quiero que bailes conmigo Esto está como, como, pa, como, pa, como, pa Señora y cantar conmigo, mi gente mi disco Y disfrutar este dos, todo esto del vacilón No puede estar mejor Esto es una locura, con las vacilonas todos disfrutan El que nos lo haga, es una tortura Quiero todo el mundo con la cintura pura No importa que no sepa, pelea y haces vuelta Esa melodía es buena, y no hay que nos pague y digas Oh, 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 oh Oh, 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 oh. ¡Qué vacilona hay que te va! ¡Cantando toda la planta desde bajo el flancho andando por las calles! ¡Que me pero ya de nuevo! Y vivir muchas instituciones, como en la vacilona. ¡Merecha como como pa, como pa, como pa gozar! ¡Ven y casa contigo! Y si este es mi ritmo, disfrutar este son, todo esto es vacilón, no puede estar mejor. Vamos a estar todos juntos, con vacilón, en carnaval. Vamos a estar todos juntos, con vacilón, en carnaval. Vamos, vamos, todos juntos, vacilón. Vamos, vamos, todos juntos, vacilón, vacilón, vacilón.